¿Y ahora que tienen que ganar los mismos buenos o son equipos no? Depende, pueden ser los mismos equipos o equipos nuevos que hayan entrado Probablemente hayan entrado más equipos al circuito Porque es más largo que antes Tiene más bracket ahora, creo Porque en la primera semana se quedaron muchos sin jugar, wey Miren, acá está ¿Cachai? Antes creo que eran menos que esto, wey Según yo, antes empezaba de una desde la ronda 2 Ah, esta wey, ni siquiera de octavo de final, pero ronda 2 Ay, pensé que era octavo, trollie, wey Oye, tiraron ready Sí, estamos trasteando Estamos trasteando Dale, sí O sea, foku, foku, no nos confiamos, nazis Que la troleamos y la pinchamos Obvio que no Vamos, equipo O7, chat, vamos los kings Let's go Que a mí fuera de meme contra la karma Me gustaría jugarle el wey, wey Es re bueno el macho Yo creo que queremos el tercero, wey Dale Si me gusta más Nauti es mucho lock Esa botling, wey Y prefiero acelerarla y tomar cualquier wey Si, nosotros como botling ya estamos con esto Con la misma polera de ayer Es que... Uno no es idiota, wey Oye, ¿quién se cambia a polera? A todos los días, wey Ahora me gusta más la bienvenida para nosotros Para bloquear al Lucian, ¿no? Me gusta la bien, wey Y si después podemos picar el wey Tenemos los meos setup para el wey Para todos, en verdad Oye, este wey es VO3 Sí, es VO3 ¿Cómo falta el guara, concha tu madre? Todavía un hijo de perra, wey Ari ¿Jugamos wey? Eh, tu medio, Rocky ¿Cuál crees? Wey, wey, wey Ya Ya chat, yo sé que ustedes lo confían Pero el wey está en point, wey Y siento que, onda, en torneo oficial Nos va a ir mejor con el wey Porque me dejan farmear fría, po Pero igual, literal Cualquiera de nosotros mete una wey Y hace más Ah, ok Oye, para los que no entienden Yo wey, porque óralo Chat, para los que no entienden Y los que vienen llegando Esto no es scrim Esto es circuito nacional Solo que los circuitos nacionales Son tres semanas El de Chile Y todos son tres semanas Y es por puntos La primera semana Nosotros somos el equipo con más puntos Porque los ganamos Tenemos que ganar la segunda y tercera Pero, por ejemplo Podemos no ganar la segunda Y ganar la tercera O no ganar la tercera Y ganar la segunda Y creo que igual la avanzamos Lo bueno es que ya ganamos una Esa es la wey Entonces el equipo que quedamos Con más puntos Termina como campeón De ese juego que no se me Bueno, aledor de que el Intento sacar nivel 6 Voy, 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 voy No tengo Q No tengo Q Tengo Q ahora Tengo Q ahora Tengo Q para nivel 6 Mira ¿Vos? ¿Tenís como? ¿Vos? 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 No, 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 no ¿Vos? Cuidado Buena ¿Vos? Cuando esté cerca lo podéis baitear si queréis Cuidado Por aquí Tiene un tiempo Renekton 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 Volví, volví ¿Qué? No está, no está, no está No tiene Fletch ¿No tiene Fletch? ¿Y Alvan? Fletch Fletch corta, el Renekton se empezó a mover medio Renekton medio, Renekton medio, Renekton medio, Renekton medio El Luz en lugar puede ir, cuidado Salga en medio Me gusta, me gusta, eso me gusta Cuidado Cuidado que te maten Salgo para botar, van a tomar el Drake Muy pot Pucho ley, Thompson, pucho ley y lo hacemos Ay, a la mierda Te espero, te espero ¿Quién el Fletch, la caramba? Me va a seguir, este buen Voy a ir con Ghost para allá, me demoro 10 segundos yo No tengo nada, ni un 7 más, en 5 segundos Voy a llegar, voy a llegar, ¿Cuánto tiene Q slow? En 8 Llega ahí 5 Yo los diveo acá, ¿no? Vamos por abajo, por abajo, hasta acá Hasta acá Hasta acá el German, creo Cuidado Estoy acá, estoy acá, estoy acá Buena, buena, buena Buena, buena, cabrón Qué huevo que voyando acá Estoy acá Limpiate todo Saca presión de mid, voy a conseguir, cabrón Aquí tiene Warpress Me tiro una Q, cura Uy, por línea, entonces Si quieres meter el 3, no me lo mostraré, voy a sacar la pink Estás peleando medio, parece Llegamos a sacar el Plague Oh, me diveo caminando, hermano Estoy yendo, voy yendo, voy allá Llegamos antes, llegamos antes Tengo TP, pero realmente no quiero ir así Vamos a ayudar No, no se lo que vaya Karma, culé a bichos muy AT Mana Mana Mira la Karma Mira la Karma Mira la Karma Se lo dio René No igual es que se lo dio René ¿Viste? Bueno A estos conchos de tu madre Seguro le flasheamos R, eh Mira, mira, mira Mira de nuevo Tengo R de R ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? Igual no tenemos wave ¿Te ayuda acá? Estoy contigo Estoy contigo, flasheé, no me dio asco a nada Si ganamos, si ganamos, está bien Tengo heal, tengo heal Tengo heal Actual maltrató, cuidado Meto a medio, tiramos la torre de medio Sigo tirando a medio Estoy tirando a medio yo, cuidado Si le pegan un CC es follow wave, si no Oh, no, vayá, flaco Te tiro la R Te tiro a escudo en un segundo ¡Oh, no! ¡Ferro en medio! ¡Manolito por el top! Oh, estoy trollado Perdón TP, TP, TP Ulteo, ulteo Voy a Luzia, voy a Luzia, voy a Luzia Mira, estoy tirando de Ranglton Estoy tirando de Ranglton Front to back, front to back, front to back Me están tirando todo Tranqui, lo mato, lo maté Lo maté, lo maté Al Ranglton, Ranglton Oh, fan de mi pene ese Maten a ese conche de tu Mario, we Oh, lo que pegó Manolo ¿Qué pasó, weón? No, me bajan mal No, la muerde, la muerde No, 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 no ¿Qué cosa? Ojo ¿A quién puedo jugar? A ver A ver Voy en 2 Lo agarro, lo agarro, lo agarro Ah, te haría esperado tu bus, mala mía Es pa' el KV Vamos, que es positivo, wey Vamos Se piquea de nuevo Ahí no, ahí no Ahí no, ahí no No, ahí no Para que no farmes, fey No, ahora jugamos hacia Nacho Puta que jugamos bien en torneo Me encanta Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Espera, espera, espera Tenemos que trampear primero, wey Estoy yendo la karma Mírame, cabro ¿Estoy yendo lejos? No sirve Nos sirve matar al medio primero A mí no me matan nada ¿Te pide karma? ¿Todo bien? Mira, voy a turnar al Franklin Voy al Yerman, voy a Voy al Yerman Me gano el medio Me gano el medio ¿Tres no me bajan? No me bajan, no me bajan No me bajan No me bajan, no me bajan No me bajan, no me bajan No me bajan Bueno, bueno Vamos a ir Nacho Nacho Nacho, Nacho Igual saciamos esta wey Ahí vamos Nacho Aquí tenemos la karma Están pasando de partidos ¿Y si lo agarré? Me gustan asociados No sé Voy al Lucian, voy al Lucian Miren, miren el resto Ah, ya no Usó el moro, usó el moro Yo me lo como por ustedes Bueno, ayúdme Venga acá, trampio, trampio Estamos grideando Tienen TP quizá Ahí está listo, ahí está listo Yo estoy bighteando acá No le peguen, no le peguen Yo tengo ulti Yo voy a jugar con el judi Ahí estoy nomás en el flash Juega en el bush Hay que bightear Hay que bightear Acá pero no Ustedes dos Ah, fallé El Jarvan, mira el Jarvan Voy, voy, voy ahora Voy ahora Lucian, Lucian Ayúdme Estoy contratado acá Tío, puedo darte eco Ver el fleco Renek, Renek, Renek Renek, Renek A mí no me bajan, a mí me bajan A mí no me bajan Dale, sigan nomás Voy al... 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 LITERAL NO TE BAJA 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 No voy a dejar de ser tan bacán UG Queda un gain, queda un gain todavía Si, me lo trae un juego Ya caché, voy a jugar prepoteado al otro No, ya... No, pues bueno Igual, igual, igual Pincho, pincho, pincho Ya caché, voy a jugar prepoteado al otro Pincho, 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 pincho Pa' los skaters No! Soldado por todos nomás Eh, los que me botean la vi Mádenme el bicho, mádenme el bicho Role, es que la gente piensa que uno gana lane siempre, po' Si, pues bueno Creen que somos... Que respeten al campeón, que respeten al campeón viejo Creen que somos como Ayushikeria, más o menos los buenos Si, uno juega muy tranquilo Oye, no creo que juega más güey, soy malísimo ¿Varían, abrían? ¿Se la da? No, piquen el... de acá entonces no, po' De acá? No, piquen el jungler, weón, piquen la vida ¿Sí? Es que prefiero acá ver sus dos picos, weón Si hay, weón, que me puedo comer a alguien Go, piquen la vida Si no juego, náutelo no más El hueón mal Vamos a perder En octavos Por último ganemos hoy día Oye, estoy poniendo el blanco y que se pique Oh, qué güey Qué güey Qué güey este draft Qué güey están drafteando estos güeyones, weón Qué Oye, qué, pero pa' la cagada Excelente ¿Y si jugamos un game en inglés todo el rato? ¿Ya, jugamos este en inglés? Ok, ok, ok Be careful, amazing Ya, yo voy full English Eh, voy full English Eh, voy full English Ya, esta va en inglés, esta va en inglés, no importa nada Ok, ok Focus, por favor, no se confiden Podemos perder Sí Ari A ver ¿Qué preferís? Déjeme pensar Dame el aleblanc Saco una hueá que lo va a ir pico, güey Dame la puta aleblanc Me gusta, me gusta, dale, dale, dale Tengo esto Voy, empieza a ir, empieza a ir, empieza a ir De una, de una De una, de una ¿Lo tengo con cadena? No, no, no No tengo nada más Nada más Tracción hasta el Q Está el boli ahí Va para medio, está por ahí ya, cuidado Buena, buena ¡Pumbo! ¡Hizo lo que me gusta, cabrón! Podríamos marcarlo acá, güey Mira, 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 tengo doble cadena, doble cadena, doble cadena, doble cadena Acabo Tengo doble E, tengo doble E ¿Vos? Rombro se empezó a mover un medio No, 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 no Racky, güey Rombro se empezó a mover un medio Vamos, Drake Eh, a este le puedo quemar la R, eh Están por acá Están por acá Rombro menos, Rombro menos, Rombro menos No, no, Rumble medio, Rumble medio Rumble medio Rumble medio Rumble medio Oh, me morí el Rumble Igual, morí Vale Maté, maté, en serio Tengo ulti Tengo un TP, tengo un TP, TP atrás, TP atrás Lo vas a robar TP igual, TP igual Uy, ultiálo, ultiálo usted Muere, muere, muere Déjame la kill Manolito no sugo No, no, no No necesito No, basta, basta, papá WTF, man Cada play que vamos a hacer van a tirar pausa, güey Dale, amigo Dale, ahora ¿Vos? Me encantó Me encantó Me encantó Flaco, la puta de Vinny, güey Joey como un nazi Cuidado, Scroo Oh, me canceló la B Quédate el link, quédate el link Mola, lo hacemos aquí Linda, linda, linda Linda, linda, linda ¡Eh, Raman! Back, back, back Y vengan Drake Bueno, Manolo, te la jugaste por el anime Bueno Bueno, te cagaste toda la clase que no voy a ver Gasto Ignite Este chancho, que le hay que matarlo alguna vez, güey No puede pasarse tanto el pico No te quiero de este y muerto mi, bro Flaco, tenia un tifo Al otro, al otro, al otro Al otro, al otro Al otro, al otro, al otro Espera, lo rentizo Al ahí, ojo con el char Tengo rando, tengo rando, tengo rando El volley, cuidado O sea, el WTF Mira, mira, ahí te bueno, te bueno Shotdown, shotdown, shotdown Tengo la zona, tengo la zona No me maten, no me maten, no me maten Mano, que fuego Mano, saquen clip de esa puta mierda, wean Creo que me vieron Euuu, te veo medio Ojo No, 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 no Igual lo saque de acá Cuidado con Larry para abajo Cuidado con Larry para abajo Quiero pelear, quiero pelear acá Cuidado con Larry para abajo Cuidado? No me gusta tanto estas fallas ¿Qué nada lo agarro? ¿Qué nada? ¿Leona? Cuidado, lento, lento Tengo ulti todavía Yo no tengo más daño Tengo combat 2 Tengo combat 2 Tengo combat 2 Tengo combat 2 O voy a la laser y O voy al Larry Me estoy mad en uno Ya no puedo También esta haciendo el volley No se nada Cuidado flasho Te lo levanto, te lo levanto Te lo levanto, te lo levanto Caen en 2, caen en 2 Caen en 2 Te lo levanto, no hace daño Tengo 2 Tengo 2 segundos Medio de Drake Vamos a hacer un cagar No, una nomás Una nomás Yo puedo te pelear Hicimos los Drake Bueno Ah no, no, si Si alcanza un pedo Si alcanza un pedo No te pelear, yo te ayudo flaco Eh, tengo hit attack No, vaquen, vaquen y salimos Cuidado Cuidado con Larry para los flacos Aria atrás, aria atrás, aria atrás Creo que me maravillo caer Cuidado abajo, cuidado abajo Estoy te peando, estoy peando Aaaaah Tenía mal en 2 segundos Voy por acá yo El rambler, el rambler, el rambler Miren, está solo La aria, estoy la aria La aria, estoy la aria Ojo, el roll está separado No puedo seguir No puedo seguir entonces Vamos a jugar El roll le murió Si salís manolito Creo que estáis bien Si, creo que puedo meter chiche aquí O creo que no No, pensé que aguantaba El Drake todavía está Delea Los podéis delayar Delea 3 No, mala mía Pensé que la aria Estaba flanqueando a los 3 Pero también hay stacks Igual te quedan 10 también Igual te quedan 10 también Ooooo Con 0 Con 0 Vamos chica No, nada chav Tengo TP Yo ahora jugaría picapear No lo haría No lo haría Picapear, picapear A rambler Está uno acá solo Vengan, vengan Facechequeen acá Al rambler, rambler Dale, dale Este TP Estoy yendo a un TP Nice Voli, 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 voli Ok Barón, barón, barón Barón, barón, barón Yo molesto, yo molesto Está guardiado acá ¿Me quedo trampeando o le ha ido a tanquear? No, le ha ido a tanquear Lo guardié todo yo Yo estoy sacando acá de este A mí me puedo ir a trampear con el reiki No, 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 si no viene No pasa, no pasa Están en medio Están traeando, están traeando por medio No, pero igual puedo ir a ayudar al reiki a sacarlo Si un balde ya está hecho Ah, ya tiraron a esa torre Guay, yo lo estoy saneando Y sigue el TPO No, no sigue, no sigue Tengo una stunnada, una ganada Si, si, si Yo lo tengo chaval Yo lo tengo chaval Tengo 15, tengo 15 Acuérdense que es el Rambler Rambler, Rambler, acuérdete Usó la E la serie Rambler, Rambler, tranqui Vamos con la presión, con la presión Con la presión, con la presión Lo puedo sacar, lo puedo sacar Mira todo Uy, la tengo que molar Yo voy a jugar con el Role ¿Tienes boli? Yo salgo, yo salgo, yo salgo Ok, no salgo nada No me dejaron moverme, güey Estoy jugando a ver el Role ¿Tienen una acá? Tengo doble E Cuidado, la serie Pa' atrás, pa' atrás Que se les salga la pasilla, la serie Si ¿Lo matamos? Yo estoy muerto acá atrás Que just te iba a decir Espera que se le vaya el ulti Y te tiraste bala Tiene una con 36 Tengo TP Alcanzo a tirar Ini, güey Ah Creo que va a... Que hay Role, güey Mira Batas 5 acá arriba Pero juegan la lente Miren la Wii de bot No salió de iniciar de una, güey Aunque lo vean Mira Mira, se huean ¿Bueno? Soy yo nazi Soy yo nazi Se va a tirar así, güey Que me iniciante bien Yo estoy en uno, cabrón Yo tengo que vaciar Tengo R-T ¿Los puedo sacar? ¿Los puedo sacar a mi lado saco? Yo va aquí hoy TP a bot Yo estoy pegando fría en realidad Yo voy a TP a bot, cabrón No, 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 Rekki Comida, claro No, 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 no No, 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 no Igual le ganamos que Estoy en uno, estoy en uno, no No, no, no Tanqueo más que la Jeky Xpex, xpex, xpex Vagos, se tenía dos centros de vida, retrasado Vagos, se tenía dos centros de vida, retrasado Ah, pero no tengo Voy a matar a esa zorra por zorra Igual te mato a la zorra por zorra Se me capo Tengo R en 7 Se me capo Es que la mata aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Se ponía llorar Ay hermano, estoy teniendo la gaceta Wadda, esculeo Vámonos aquí, una familia, güey Bien, mañana todo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Estaba muy loco, sí Pero es que igual Acontece Nos dan la mano y agarramos la piscuna All night long Chau Chau